último año de gobierno. Habrá opción a que anuncie grandes cambios, de hecho, cada vez que el presidente ha realizado un mensaje a la nación, ha tenido un factor sorpresa. Faltando 12 meses, ¿podría esperarse algún anuncio que tenga gran acogida popular, como lo hizo en los anteriores años? Pero lo más importante, ¿habrá un cambio importante para que nuestra economía se reactive y todos los peruanos podamos sentirlo? Estamos con Alejandra Costa, ella es periodista y analista económica, y también con Rodrigo Fernández, experto en transformación cultural, con quienes vamos a analizar lo que se viene de cara a la economía, a nuestras actividades económicas hacia el 2021 y en tiempos de pandemia. Empecemos con Alejandra Costa. Muy buenos días, Alejandra, ¿cómo estás? Felices fiestas. Muy buenos días, Mabel. Felices fiestas para ti también. Alejandra, ¿cómo nos agarra este 28 de julio en cuanto a economía? Un breve diagnóstico de cómo hemos llegado a este punto en los últimos meses. Estamos viviendo, como todos sabemos y como todos sentimos, una situación extremadamente compleja desde el lado económico. Las decisiones que se tomaron para controlar el avance o mitigar el avance del COVID-19 en nuestro país a lo que llevó es a una cuarentena bastante estricta, bastante larga, que al final ha tenido un efecto bastante dañino sobre la actividad económica, especialmente en aquellos sectores que están más ligados a la generación de empleo y la generación también de empleo formal. Entonces, estamos viendo, a diferencia de lo que ha sucedido con algunos otros países, en los que se está viendo un retroceso del dinamismo económico fuerte, porque esto es un, recordemos, es una crisis que afecta a todo el mundo, pero en nuestro país ha sido bastante más fuerte en el sentido de la contracción económica. Hemos visto un retroceso de 16% en mayo, un retroceso de poco más de 40%, perdón, en marzo, un retroceso de un poco más de 40% en abril y de poco más de 30% en mayo. Alejandra, ¿y eso qué significa para las familias que en estos momentos nos están viendo? Porque probablemente en muchas casas el papá o la mamá hayan perdido el trabajo, o los dos, o les hayan recortado los sueldos. Entonces, todos estos planes que ellos tenían para el 2020, el 2021, se han visto frustrados. ¿Cómo está afectando esto a las familias peruanas? Como tú bien dices, Mabel, la forma en la que sentimos estas cifras que pueden parecer bastante distantes, bastante difíciles de entender, la gente que escucha PBI dice esto, ¿qué significa para mí? En los hogares peruanos lo que se está viendo es precisamente la pérdida del empleo o la reducción de los ingresos. En las empresas se está viendo un salto desde la formalidad, las empresas que más o menos se mantenían, las microempresas, con un pie en la formalidad, están pasando más bien al sector formal y esto está afectando los bolsillos de todos, desde las personas que ya están en situación de progresa, desde las personas que habían logrado llegar a la clase media en los últimos años, hasta los bolsillos del Estado, porque también se está golpeando la recaudación, entonces es un contexto en el que todos tenemos menos dinero en el bolsillo. ¿Tenemos cifras ya de cuántas empresas han quebrado, cuántas pequeñas y medianas empresas no van a poder levantar cabezas? Todavía no hay esa data, es una data que estamos esperando y que sería muy interesante de ver porque nos va a permitir medir el impacto. El impacto como lo vemos es, como se puede medir hasta el momento, es en términos del PBI, que como te digo, esta contracción, este trimestre, este segundo trimestre del año, es el peor trimestre del que tendremos en memoria tú y yo y la mayoría de personas que ven Buenos Días Perú esta mañana. Esta es una situación bastante complicada que requiere medidas agresivas, creativas, ambiciosas, una participación de la inversión privada, una participación más agresiva de la inversión pública y en ese sentido se espera que mañana, perdón, ahora más tarde, en el mensaje a la Nación del presidente Martín Vizcarra, podamos escuchar precisamente qué medidas más allá de este programa Arranca Perú que ya se había anunciado y que se concentra en inversión pública, pero en inversión pública más bien pequeña, de rápida ejecución, qué se va a hacer para impulsar los proyectos de inversión ambiciosos, gigantes de infraestructura, qué se va a hacer para fomentar que se ejecuten los proyectos de la inversión privada y qué se va a hacer desde el Estado para que en la próxima crisis, que esperemos que no llegue pronto, nos coja al Perú en una mejor posición que la que esta nos ha encontrado, que es una posición bastante vulnerable. De acuerdo, Alejandra, porque la inversión pública y privada finalmente lo que va a generar a su vez es trabajo. Pero, a ver, Rodrigo Fernández, los peruanos nos adaptamos, somos sobrevivientes de crisis y esta no va a ser la excepción. ¿Cómo nos toca, tú como experto, como transformador cultural, cómo nos toca a nosotros esta crisis y cómo es que debemos sobrellevarla, qué cambios debemos generar, no solamente en cuanto a hábitos, porque ya los protocolos están establecidos, sino cómo le damos vuelta a la tortilla, porque finalmente esto nos ha afectado a todos y probablemente algunos estén en la lona y no puedan levantar cabeza. Sí, mira, y gracias por la invitación, saludos a todos los que nos ven en este momento. Creo que hay algo que las empresas van a tener que entender y es que el servicio va a ser un gran diferenciador el día de hoy. Hay muchas empresas quebradas, hay empresas que han desaparecido, hay empresas que simplemente en este momento o ya no existen o están dando manotazos de ahogado para sobrevivir. Y creo que la única manera de diferenciar una empresa de otra en este momento no va a ser por la guerra de precios, no va a ser por simplemente tener un buen producto. Hoy vemos cómo la crisis del retail ha explotado. Las empresas han salido a vender como locas por todo lado y no han podido atender esa demanda porque el consumidor quiere comprar. O sea, es decir, si bien es cierto, se ha afectado efectivamente la economía, hay un tema muy particular porque la gente quiere comprar. Y también es cierto, las empresas quieren vender, pero hay que vender bien. Y creo que ahí viene un gran problema y un gran cambio en lo que es el tema cultural dentro, no solo de las personas, sino también de las empresas. Porque si antes querías diferenciarte en producto o precio, ahora ya no basta. Ahora vas a tener que también entender que el cliente quiere recibir bien su producto, quiere que si tiene un problema se lo cambie sin problema. Y si es que viene un mensajero a traerte lo que cumpla con los protocolos y estándares de seguridad, impecables. Porque si es que algo te transmite desconfianza, ya no lo vas a comprar. Es muy interesante cómo es que pequeños emprendedores vieron que se venía el tsunami y tuvieron los reflejos como para cambiar inmediatamente de nicho y sobrevivir. Y es más, en algunos casos inclusive hasta salir con bríos de esta situación. ¿Qué es lo que hace falta para poder salir y capear este temporal si nos dirigimos a los pequeños empresarios, a los emprendedores? Y creo que son los más golpeados, sobre todo aquellos que están dormidos en su cama pensando que la normalidad va a volver. La normalidad ya es otra. Entonces cuando uno dice, ok, ¿y qué estás haciendo? Yo acá me estoy reinventando, pero ves, y no se están reinventando nada. Entonces, ¿cuál es el punto? Si hoy no estás preparado para el mundo digital, realmente estás en un momento en el cual vas a sufrir bastante. Porque aparte esta pandemia nos ha llevado a todos a experimentar más desde el móvil. 72% de la navegación web es desde el móvil. Si los pequeños empresarios tienen su empresa y no están preparados para abrir la página web de la empresa y ver tu empresa desde el celular, primero que van a estar complejos. Ahora, ¿qué les recomiendo yo? Tratar de ver oportunidades alternativas a las que ya tenían. ¿Por qué? Porque lo que tenías no necesariamente va a funcionar en este nuevo contexto. O al menos no necesariamente en el corto plazo. Hay negocios que sí, pero hay negocios que no. Entonces creo que es momento de pensar, repensar y sobre todo intentar nuevas formas de hacer las cosas porque de lo contrario muchos van a estar sufriendo más adelante cuando se reabra completamente la economía. Pero en el fondo, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos durmiendo o reaccionamos con el cambio? Es decir, pensar en que no, me voy a aguantar y voy a esperar a que todo esto pase, no sería una de las mejores actitudes. Yo creo que es la peor decisión que puede tomar uno porque en este momento la competencia u otros comerciantes u otros vendedores u otros empresarios están viendo de qué manera aprovechar también el momento para hacer otro tipo de negocios. Si tú tenías una página web desactualizada, actualízala. Si tú no tenías redes sociales, actualízala. Porque el consumidor de hoy está ahí, sobre todo el público joven. Y para cada tipo de consumidor hay un tipo de canal también. Entonces hay que entender dónde están tus clientes para poder llegar a ellos, pero de manera adecuada. Es lo que digo siempre. No se trata de salir a las redes y salir al mundo digital por salir. No, se trata de salir hacia donde está tu cliente. Y creo que lo primero que debemos hacer es repensar y conocer a tu cliente. Hicimos hace poco un estudio junto con Datum. Mi empresa, ExCustomer, junto con Datum, hizo un estudio para ver cómo ha cambiado el consumidor en esta etapa post-COVID. Muy interesantes los resultados porque el 57% de clientes ha cambiado de marca porque simplemente no encuentra a su empresa dentro del mundo digital. La pregunta es, ¿dónde está tu empresa? Pero no todos estamos inmersos en el ambiente digital. Si nos remontamos a hace un mes aproximadamente, Alejandra, lo que podíamos ver en las calles era una gran cantidad de formales que se habían vuelto informales y de otros informales que se sumaban y generaban hordas en el centro de Lima tratando de vender algo. Pero tenían que vender porque ya la cuarentena los había ahogado. ¿Cuánto ha avanzado la informalidad y cuál va a ser el costo para el país de este avance de la informalidad? Es un muy buen punto, Mabel. No hay todavía datos respecto a qué ha sucedido con la formalidad y la informalidad, pero no hay que ser analista económico, no hay que ser economista, no hay que tener ninguna especialización, sino simplemente estar en contacto con la realidad y ver que, como tú bien dices, ha habido por un intento válido y del que tenemos que estar también, tenemos que reconocer del peruano, de este instinto del que mencionas de supervivencia, de si el giro en el que yo estoy normalmente no puedo operar, ¿cómo hago para sobrevivir en este momento? Igual la informalidad tiene dos caras. Por un lado, ha permitido que muchas familias puedan seguir generando ingresos, menos ingresos seguramente que lo que generan normalmente, pero por otro lado también ha impedido que lleguen a las personas que lo necesitaban las ayudas del Estado, los subsidios por empleo, que son bastante limitados y esperemos que se amplíen, que se anuncie una ampliación del subsidio al empleo, es decir, que el Estado pague parte del costo de mantener a un trabajador trabajando todavía en una empresa formal. Ha habido también dificultad para que lleguen las ayudas, estos bonos, de 380 soles, 760 soles al bolsillo de las personas que lo necesitaban en el momento que se necesitaba, entonces la informalidad nos ha permitido tener un poco más de flexibilidad para sobrevivir a estas circunstancias, pero también ha impedido que desde el Estado se pueda llegar a ello. Vamos a ver indudablemente un aumento de la informalidad en un contexto en el que ya 7 de cada 10 trabajadores trabaja en la informalidad, nuestra economía es muy informal, vamos a ver un crecimiento de esto y el reto de los próximos 12 meses es asegurar que cuando salgamos, esperemos, de la crisis en la que estamos en este momento, el Perú sea un país más formal, con más trabajadores con beneficios laborales. Y precisamente ese es el punto, que la informalidad en estas circunstancias lo que va a traer es mayor precariedad. Pero esta cuarentena obligatoria, como ya lo hemos comentado, ha obligado a que muchos empresarios y emprendedores vean delante de sus ojos su negocio morir y eso es sumamente doloroso porque todo el esfuerzo está puesto en eso, pero no solo eso, sino que también los ha dejado con deudas que en estos tiempos son imposibles de pagar. Algunos han podido reinventarse y seguir luchando. Vamos a ver el siguiente informe y regresamos con ustedes. Nosotros no somos delincuentes, no somos delincuentes. La gente se va a hartar y nos va a salir quemando, nos va a salir quemando a todos. Todo lo que antes el demoniante era formal y trabajando, ahora ya soy informal. Muchos de ellos ya están prácticamente en una etapa de quiebra y esa es la consecuencia de lo que está pasando. Historias de peruanos que afrontan la turbulencia económica en tiempos de pandemia. Estamos directamente relacionados a la construcción. Mientras la construcción no comience como venía, definitivamente los niveles de venta no van a poder llegar a ser los mismos. Su nombre es Gerber Rojas, tiene 34 años. Es dueño y socio de dos empresas vinculadas con el sector de la construcción. Una de ellas es Isacor. Desde la quincena de marzo hasta hace 15 días, más de tres meses, efectivamente nos hemos visto bastante afectados porque hemos tenido productos que han vencido y que obviamente no vamos a poder comercializar ya. Gerber recorre su almacén lleno de materiales de construcción para evaluar las pérdidas. Te hablo de más de 10 mil dólares en productos vencidos que tengo que inclusive pagar. Su otra empresa se llama Teclap, dedicada a brindar servicios de control de calidad de concreto. Solo se encuentran operando al 20%. Sus equipos y vehículos están parcialmente paralizados. Nosotros como empresarios jóvenes que apostamos por los negocios, por los emprendimientos, realmente ponemos nuestra fuerza, nuestro capital y tratamos de surgir, definitivamente ese es un golpe grandísimo porque tenemos compromisos, tenemos una móvil adquirida, crédito, que nos toca pagar porque obviamente nadie va a aceptar que no lo hagamos. Vamos a ser penalizados, intereses y demás, y además nuestro riesgo de crédito se ve afectado. La avalancha de cuentas por pagar le hizo pensar en otras opciones. Es así que decidió apostar por algo totalmente distinto, un market virtual. Con una empresa que se ha dedicado al sector de la construcción y ahora podría pasar al rubro de alimentos. Sí, bueno, en realidad en la adaptación está lo interesante. Siempre vemos alternativas, sabemos que la necesidad de todas las personas siempre es consumida, necesitan alimentos. Gerber es uno de los emprendedores que buscó reinventarse e intenta sortear la ola en busca de la supervivencia empresarial. Pero no todos cuentan con un capital para lanzarse a un nuevo proyecto. Repídense, por favor. General, el capital de la supervivencia de la supervivencia. Todas las clases del Perú, como resultado de la pandemia y de no poder actuar empresarialmente, se van a empobrecer. Los pobres van a ser más pobres, la clase media va a ser menos media y va a ir hacia la pobreza. Más de un millón de personas de la población de la clase media pasarían a la condición de vulnerables. Y 950 mil personas caerían en la pobreza. Eso significa una reducción del 6.6% de la población de la clase media. Cifras dadas por la Cámara de Comercio de Lima y que van en consonancia de lo que sucede en las calles. Samuel es un ejemplo de ello. De tener su puesto formal de emolientes en la avenida Javish, ahora vende ropa en su mototaxi en el sur de Lima. Trabajaba en otro trabajo, lo que es emoliente. Bueno, ahorita lo que está bajo, pues, me he dedicado a esta cosa, vende ropa. ¿Desde cuándo está usted trabajando? Ya voy para un mes, un mes más o menos. Todo lo que antes era formal y trabajando. ¿Y ahora? Ahora ya soy informal más. Emprendedores que debido a las circunstancias fueron obligados a dejar la formalidad para instalarse en la informalidad. Los informales que yo definí anteriormente que no tienen capital han gastado, según la Oficina Internacional del Trabajo, en solamente el primer mes de la pandemia en el Perú y del confinamiento, más del 60% de sus ingresos y los pocos ahorros que tenía. Y es la razón por la cual usted ve que ellos se están quebrando más rápido que los que tienen capital. ¿Cuál entonces es la solución? Obviamente, es encontrar la manera en la cual ellos también pueden acceder al capital. Susana nos recibe en una de las galerías del Emporio Comercial de Gamarra. Si bien antes de la pandemia estaba atiborrada de clientes, hoy luce así, con puestos cerrados y maniquíes en el olvido. ¿Qué crees que está pasando con los empresarios que están dejando los locales porque no tienen ni un sol para volver a invertir? Porque no tienen ni ese sol, ni ese dinero para comprar la señal ética e implementar los protocolos de un local. Y no tienen capital para volver a comenzar. ¿Qué crees que está pasando? Están yéndose de Gamarra, de una zona formal, y se están yendo a sus casas, a otros barrios, a otros lugares, no sabemos a dónde, a tratar más bien de rematar lo poco que tienen. Susana recorre estos pasillos vacíos. De 280 tiendas, solo el 20% está abierto. Dice que incluso se han rebajado los precios de alquiler hasta un 40% para que los comerciantes puedan seguir. Su preocupación es evidente. Estamos en el punto en que ya no se puede dar marcha atrás. Gamarra ha perdido más de 3 mil millones de soles hasta julio. Lo que viene, y así como está, es la pérdida de los otros 3 mil 500 millones, de los 6 mil 500 millones de soles que Gamarra vende al año. Al nosotros perder la mitad de nuestro año, prácticamente están dejando en la quiebra al 50% de nuestra masa laboral. Los comerciantes de Gamarra no se pueden ni siquiera imaginar qué pasaría si se viene otro confinamiento. ¿Puedan quebrar? De hecho, por supuesto que sí. Y este temor siempre está latente. Obvio, imagina que otra cuarentena más. Ya nos caemos. Caminar por Gamarra es toparse codo a codo con la fuerza pujante de los emprendedores, que ahora se ve acorralada ante la falta de capital. Si el Estado sigue manteniendo altos costos para entrar a la formalidad y poder hacer empresa, entonces va a seguir disminuyéndose la clase media, porque ya no tiene cómo operar en condiciones que le permiten combinar productos, venderlos, identificarse, ser sujeto de crédito, y por lo tanto va a seguir bajando de remuneración y por lo tanto de clase social. Es el caso de Héctor. Pasó de ser un próspero empresario de Cremoladas a ser nuevamente un taxista para sobrevivir. Lo que yo tuve que hacer primero, como yo sé conducir, y anteriormente al principio empezaba a hacer taxi, tuve que regresar nuevamente a lo que es adaptarme al sistema de taxi, porque esta vez ya cambió distinto. Ahora todo es sistema por aplicativo. Tuvo que acoplarse al uso de la tecnología para volver a empezar. Tan solo meses atrás vendía sus Cremoladas en las instituciones educativas de toda la zona norte de Lima. Durante la pandemia ha perdido un aproximado de 30 mil soles. El negocio lo empezamos hace más o menos dos años. Empezamos en la zona norte de Lima, luego nos fuimos a todo el cono norte, empezamos con tres colegios, luego universidades, y así poco a poco fuimos creciendo. Vendíamos adentro y también teníamos puntos estratégicos con permiso para poder vender en toda la zona norte, y estábamos pensando prácticamente cubrir la zona sur de Lima. ¿Y qué pasó? Bueno, llegó la pandemia, ¿y qué sucedió con todas las proyecciones del negocio? Prácticamente tuvimos una cantidad enorme de pérdida, porque se quedaron más de 100 litros de Cremoladas que tuvimos que regalar a las personas. Para Hernando de Soto es indispensable incentivar el acceso al capital y al crédito para revertir esta situación, además de un cambio estructural de la formalidad. A futuro, la única manera de activar la economía para que pueda crecer, dado que ahora es más difícil porque las empresas han sido diezmadas, los sistemas organizativos han caído y la gente ha bajado de lugares donde había máquinas a vender, comprar y fabricar en la calle, es hacer algo para facilitar el ingreso a la empresa y el acceso al capital. Eso todavía no se ha dado. Yo espero que el gobierno lo vaya a hacer. Por el momento no lo ha hecho. Lo que está haciendo es poner paños fríos sobre un área inflamada y dramática. Y mientras muchos van optando por usar sus propios vehículos y salir a taxiar, otros se arriesgan por impulsar emprendimientos con lo poco que les queda. ¿Alguna vez se imaginó pasar tan radicalmente de una empresa dedicada al software y a la tecnología, ahora al rubro de la desinfección y limpieza? No, créeme que no. Ahora su empresa de software, con 20 años en el mercado, estaría camino a la quiebra. La solución que Víctor ha encontrado es invertir en otra con mucho miedo, pero también con optimismo. Víctor, y esta es básicamente una de las empresas amigas con las que tú has recurrido para hacer tus primeras actividades de desinfección. Así es, ha recurrido a sus antiguos clientes que ya no necesitan el servicio de soporte de computadoras, pero sí ambientes desinfectados. Otros han optado por reinventarse como Lucho, profesional audiovisual que ahora incursiona en la cocina. Yo soy director audiovisual, soy de los que dicen 3, 2, 1, grabando, ese. Entonces, a la hora de enfrentarme a eso, que ya se perdió un poco los proyectos audiovisuales, sobre todo en eventos, ya no había. ¿La pandemia te ha golpeado muchísimo? Totalmente, ya no había nada que hacer. De lunes a viernes, ayuda a personas vulnerables de este sector en San Miguel, gracias a donaciones. Esa lenteja es para la gente de hoy, junto con el chanquito que te estaba comentando. Salen los 70 platos, yo ya los tengo, ya los conozco ellos. O sea, son mapeados, son gente que realmente necesita. Es realmente que necesita. Montado sobre su bicicleta, sale todas las mañanas a conseguir los ingredientes para preparar el plato del día. Decenas de personas hacen sus colas desde la una de la tarde. Acto solidario que complementa con su negocio de comida delivery los fines de semana. Sus platillos más solicitados son chanfainita y chancho al cilindro. Y en el Callao la presencia del coronavirus parece un capítulo aparte. Son los alrededores del mercado central de la provincia constitucional. Las informales son básicamente refugiados. Personas que quisieran ser formales, pero no pueden ser por los altos costos que significa ser formales. No solamente de ingresar, sino mantenerse en ello. Si bien la informalidad era cosa del día a día, por la pandemia, más comerciantes han optado por comercializar en la vía pública. No pueden seguir pagando el alquiler. Si hay un país como el nuestro, donde 70% de la gente desobedece la ley o no puede obedecerla, o 70% de nosotros somos unos malvados y unos bandidos, o más bien la ley es mala. Yo prefiero decir que la ley es mala que los peruanos son malos. De momento ya se empezó con la entrega de los 30 mil millones de la segunda fase de Reactiva Perú. El programa creado por el Poder Ejecutivo para que las empresas nacionales mantengan su cadena de pagos con empleados y proveedores durante la pandemia. Desde su lanzamiento, el Ministerio de Economía y Finanzas ha modificado hasta en siete ocasiones las normas de dicho plan para corregir filtros y omisiones. Para muchos microempresarios que realmente necesitan, la espera desespera. Ya lo han dicho muchos analistas, incluyendo Hernando de Soto, los pobres van a pasar a extrema pobreza. Y hay un buen grupo de la clase media que va a pasar a ser pobre. ¿Cuál es el impacto en nuestra sociedad, Alejandra, de esto? ¿Y cuánto hemos retrocedido? Se calcula, Mabel, que con esta crisis económica que estamos viviendo, esta afectación del empleo, las pérdidas de empleo, más de dos millones y medio de empleo solo en Lima Metropolitana, perdidos en los últimos meses, el cierre de empresas, más o menos se borrarían 10 años de trabajo de lucha contra la pobreza. Regresarían a la pobreza más o menos 3 millones de peruanos. Y la pobreza que actualmente afecta a 2 de cada 10 peruanos pasaría nuevamente a afectar a 3 de cada 10 peruanos. Como también bien lo decía el informe, va a haber una afectación sobre la clase media. Estas personas que habían salido de este segmento que se denomina población vulnerable, que es entre la pobreza y la clase media, en el que estás tratando de generar suficientes ingresos para mejorar tu nivel de consumo, para poder de repente pensar en comprarte una casita, un departamento para ti, en mandar a la universidad a tus hijos, mejorar el nivel educativo. Eso también se perdería y se calcula que serían un millón de personas que pasarían de la clase media a esta población vulnerable y más o menos un millón también que pasarían de la población vulnerable hacia la pobreza. ¿Cuánto tiempo nos vamos a demorar en borrar este efecto muy violento que ha tenido la pandemia y la cuarentena sobre la pobreza? Esa es la gran pregunta y va a depender de qué medidas por parte del Estado se apliquen y cuánto se reactive la inversión privada para que se genere empleo. Ahora, toda crisis es una oportunidad también y para el Estado esto representa una oportunidad, Rodrigo, para la formalización, porque ya hemos visto que ser formal pues tiene sus ventajas, ¿no? Ahí están los préstamos, ahí están los bonos, ya se les puede identificar a quienes son formales y recibir beneficios. Sí, mira, creo que una de las grandes oportunidades que deja todo esto es el tema de pensar, ¿me conviene ser un total fantasma dentro de la economía o si me conviene realmente ser alguien identificable en la economía? Claro, si yo quiero desaparecer porque no quiero pagar impuestos o porque los impuestos me destruyen y simplemente digo, oye, la carga impositiva es muy alta para lo que yo realmente genero, creo que estamos en una situación en la que ni un extremo es bueno ni el otro es bueno. Sí creo que debe el Estado aprovechar para invitar y hacer alguna campaña de incentivos para que el informal se vuelva formal y que realmente podamos tener una economía mucho más estable en el tiempo. Estamos efectivamente muy golpeados, eso sí, nadie lo va a negar. ¿Que nos va a costar recuperar? Sí, pero sí creo que el formal hoy, si bien es cierto, algunos están, como veíamos en el informe, al borde de la quiebra o algunos quebraron, hay algunos que también han sabido sacar adelante su negocio o reinventarse en esta crisis y ver caminos alternativos. Creo que el emprendedor, aquel que se dice emprendedor, justamente hace honor a su nombre, emprende, sale a buscar la oportunidad y creo que ese es el camino que nos queda ahora. Ahora, es muy importante lo que va a decir el presidente Vizcarra, Alejandra, hoy porque de eso va a depender la reactivación económica a corto y mediano plazo y dejará las bases para el próximo gobernante. Si tú tuvieras al presidente Vizcarra ahí delante, ¿qué le aconsejarías? ¿Qué tendría que anunciar hoy? Mira, en primer lugar, lo que hay que dejar claro es que no va a poder haber reactivación económica, no va a poder haber lucha contra la pobreza, no va a poder haber formalización si primero no se resuelve el problema de raíz que es en los contagios del COVID-19. Estamos viendo avances en los contagios y en las muertes en muchas regiones del país. Esa es lo principal que todos tendríamos que estar esperando el presidente Martín Vizcarra. ¿Cómo se va a hacer más de 130 días después de que se inició el estado de emergencia para evitar que más peruanos mueran por el COVID-19 y poder asegurar que esta reanudación de las actividades económicas que ya se ha iniciado, de manera un tanto desordenada para mi gusto, se pueda mantener en el tiempo? Eso es lo principal. En términos económicos, ¿qué se va a hacer con la inversión pública? ¿Cómo se va a asegurar que se ejecuten los proyectos? En este momento, la ejecución de la inversión pública, es decir, cuánto efectivamente está gastando el estado de la plata que tiene para gastar, es ínfimo. Ha habido caída en inversión pública, incluso cuando ya se le permitía al gobierno central y a los gobiernos regionales ejecutar obras y no se están haciendo. ¿Qué se va a hacer en ese sentido? ¿Qué se va a ofrecer a la inversión privada? ¿Qué confianza? ¿Cómo se va a hacer para generar la confianza de la inversión privada? Y eso también pasa por la política, Mabel. Tenemos un congreso que todas las semanas propone un nuevo proyecto de ley que cualquier persona que tiene un poquito de conocimiento técnico sabe que viene con una buena intención, pero que al final va a tener un efecto negativo. Entonces, lo político es importante. Consenso entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y tener un norte para los empresarios, un plan A, un plan B y un plan C, para que ellos sepan cómo jugar en estos diferentes escenarios. Y una política de salud fuertísima para poder detener, para poder contener este virus. Y por lo que me estás diciendo, entiendo que la cuarentena no ha sido lo peor. Si la cuarentena iba a aniquilar empresas, pues lo hizo rápido y ahora da la impresión de que estamos en una larga agonía para estas empresas. ¿Qué es lo que tú esperarías, Rodrigo, de lo que anuncia el presidente en cuanto a lo que le debe importar al emprendedor, al pequeño y mediano empresario? Mire, y coincido con el tema, ¿no? Creo que si es que nosotros abrimos la economía, yo creo que ya no aplica más cuarentena, más restricción. Yo creo que eso ya no aplica. Sería matar completamente a la economía y sobre todo a los más pequeños. Creo que acá, un clarito ejemplo, ¿no? ¿Qué pasó con el turismo? El turismo es un caso, es de los más golpeados, creo yo, y no sé cómo se va a reactivar en el corto plazo. La gente no quiere viajar, no quiere ir a hoteles, no quiere tocar aviones, ni nada por el estilo. Pero yo que esperaría realmente que se tome alguna medida que realmente haga, primero, que, a ver, esto es de vida o muerte. Si alguien está sin mascarilla en la calle y viene un policía o un serenazgo y te exige que te la pongas y le faltan el respeto y no pasa nada, creo que por eso los mercados fueron foco de contagio, foco infeccioso, porque la informalidad y la falta de respeto a la autoridad, creo que también implica, y también hay un cambio de mindset, un cambio cultural, acá tenemos que cambiar los seres humanos. No digamos que quiero a mi Perú, quiero a mi Perú, todo el romanticismo del mundo, si realmente no cumplo siquiera con aportar a mi Perú un poquito de esto, que es compromiso de todos. Lo que estás diciendo es muy importante. Todos tenemos expectativas en lo que diga hoy el presidente Vizcarra, pero tenemos que tener expectativas con nosotros mismos y tenemos que tener el compromiso, porque mientras ahí en las élites políticas pues van pensando cómo sacarnos del problema y cometen errores, sin duda, nosotros también como sociedad tenemos que poner nuestro granito de arena. Y eso es sencillo, guardando todas las medidas de seguridad y respetando los protocolos. Muchísimas gracias a ambos, Alejandra, muchísimas gracias por estar aquí, Rodrigo, y felices fiestas patrias. A pesar de todo, creo que todos construimos un poquito de Perú todos los días. Gracias a ustedes. 8 de la mañana con un minuto.